¿Por qué algunas veces las relaciones fracasan? Te voy a decir por qué, quédate. Las relaciones tienden a fracasar porque ya no se sienten enamorados. Porque ya no trabajan en la relación. Ya no hacen cosas para enamorar a su pareja. Como por ejemplo, tener detalles, citas románticas. Ya no crean momentos especiales, momentos mágicos, en los cuales era sumamente importante al inicio de la relación. ¿Por qué? Porque se da por hecho que esa persona siempre va a estar ahí para nosotros. Damos por hecho también que ya no es necesario enamorar a esa persona. Y error. Por ahí es por donde se acaba primero el amor. Segundo, caen en una completa y estática monotonía. O sea, donde siempre es lo mismo. Donde ya no hacen nada divertido juntos. Donde dejaste de apreciar la belleza del pareja. Donde a veces nosotros nos ahuevamos. Nos volvemos fodongos. Ya no nos arreglamos. Ya no estamos atractivos o presentables para nuestra pareja. Porque otra vez damos por hecho que nuestra pareja ya está segura. Y error. Y cuando todo esto sucede, lo que pasa es que hay una desconexión con tu pareja. Ya no te sientes atraído hacia tu pareja. Y ojo, no es que ya la hayas dejado de amar. El amor existe. Pero ya lo que no existe es la atracción a tu pareja. Entonces, tienes que evitar hacer todo esto. Trabajar en tu pareja. Trabajar en ti. Y juntos van a poder salir adelante de cualquier situación. Y es completamente normal. Si amas a tu pareja, lucha por ella. Ok? Bye.